...donde 50 años resultó lesionado al ser arrollado por una moto. El accidente ocurrió esta mañana en una calle de Linda Vista. José Abraham Sánchez nos cuenta más. Sus años de servicio como ex permanente del ejército de Nicaragua, en los años 80, dejó con limitaciones físicas y psicológicas a Herminio José Flore Castillo, de 60 años, de oficio electricista, quien intentó cruzar la vía imprudentemente, pero terminó atropellado por el motociclista Marvin Peralta. Bueno, un paciente, de verdad, aproximadamente a la tercera edad, pues fue accidentado por una moto, lo que presenta un trauma en aquel articulación del hombro derecho, aparentemente un trauma también en la clavícula, más escuridaciones de esas partes del cuerpo, lo vamos a trasladar al linfón seca para que sea valorado por médicos de turno. El proficio de electricista profesional, él venía a ser humanado y se iba cruzando y lo impactó la motocicleta, y retiraba el ejército. ¿Le parecía que era uno que estaba...? No, lo que pasa es que quedó bastante afectado. Él vive en la policía, en tres cuadras de la mano derecha. Porque él iba pasando y el muchacho estaba pitando y él iba pasando. ¿Fue como una imprudencia? Sí. ¿Imprudencia el muchacho? Lo que pasa es que cuando venía en la moto, él se quedó parado, estático, ahí cuando vio la moto, y entonces ahí fue donde le dio... A él lo conocemos bien. Sí, el muchacho, él es el de la moto. Está todo de... ¿Se cruzó sorpresivamente el rojo? No se cruzó, se quedó en mera pasada. Mira, es el que hace que se cruza y se queda parado. Se quedó estacionado ahí, sí. No miedo, sino que es como... Él no es consciente. Ah, como sonámbulo. Como sonámbulo. La víctima fue trasladada al hospital Antonio Lenín Fonseca por el benemérito Cuerpo de Bomberos después de recibir la primera atención prehospitalaria por técnicos de emergencias médicas. El hecho sucedió. Frente a la estación 2 de la Policía Nacional, la víctima es originario de la residencial Vindavista con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10.